¿Qué es la contaminación de ganaderos? ¿Cuáles son estas prácticas agrícolas? Hemos pasado de sistemas tradicionales de pastoreo extensivo a los nuevos pastoreos rotacionales, tratando de hacer más pequeños los apartos para tratar de mejorar la cobertura de forrajes para el ganado. Y hemos logrado grandes avances en estas prácticas en virtud de que el ganado a más corta edad gana peso rápidamente y entonces puede salir al mercado más rápidamente. Y de esta forma contribuimos en la economía de la ganadería y también de alguna forma al haber más biomasa estamos contribuyendo a la captura de carbono. Por lo tanto estamos convencidos que la incorporación de cercas vivas, sombra, bienestar animal, mejoramiento genético y el mejor tratamiento a los repastos en nuestros potreros, todo suma para dar esa contribución a la famosa Nama ganadería en la cual todos los ganaderos debemos estar comprometidos en el país. En la parte de biodiversidad y el medio ambiente, al tratar de conservar el bosque secundario que tenemos al fondo y tratar de incorporar árboles, cacao, árboles de cedro, laurel y cercas vivas, no solo estamos contribuyendo a esa biodiversidad, sino que hemos visto paulatinamente cómo aumenta la flora y la fauna de una forma natural en la finca. En esta localidad la producción de biomasa es muy baja y no supera los 4.5 toneladas, mientras que con este híbrido de braquiaria hemos obtenido una producción media de 9.5 toneladas. Con eso hemos casi que triplicado la carga animal y la digestibilidad. Y al tener mayor producción, como dijo mi compañero de biomasa, también tienen el potencial de un sistema radicular más profuso y va a abundar mayor contenido de materia orgánica en el suelo. Además, al tener mejor adaptación a suelos ácidos, van a requerir programas menos exigentes de fertilización nitrogenada y por lo tanto vamos a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. ¡Gracias!